¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Mucha gente cuando pasa por la secundaria seguramente piensa lo mismo cuando llega a las clases de ciencias básicas, física, química, biología. ¿Y esto para qué sirve? Da la sensación, esto pasaba hace 20, 30, 40 años, 50 años y más, sigue pasando ahora. Da la impresión que el estudiar ciencias básicas pues sirve para perpetuar un sistema. La persona que estudia física más adelante se dedica a dar clases de física y los que aprenden luego se dedican a dar clases de física y ya. Da la impresión también que la gente que se dedica a las ciencias básicas pues difícilmente tiene otra cosa que proponer para la sociedad. Por ejemplo, crear nuevos puestos de trabajo, nuevas industrias. Por ejemplo, tener impacto sustancial, bueno o malo es otra cosa, pero tener un impacto sustancial en la dinámica del mundo. Da la impresión que es la gente que se dedica a otro tipo de actividades, la que realmente es la protagonista de la vida política, económica y social de la comunidad humana. Y los científicos sí se divertirán mucho jugando con sus plantitas o jugando a las canicas con protones, pero por lo demás su trabajo es intrascendente. Esta perspectiva proyectada a gran escala explica por qué cuesta tanto trabajo conseguir presupuesto para la investigación científica en todo el mundo, incluso en los países más avanzados, en donde sí hay presupuesto. Pero siempre ese presupuesto se queda corto en relación a las necesidades de la colectividad científica. Esto podría cambiar como consecuencia de la pandemia de COVID-19, porque ya se vio que la tecnología desarrollada a partir de la biología, que era la hermana fea de las ciencias que se estudian en la escuela, ahorita le explico por qué, pues que esa tecnología puede tener un impacto social y económico muy inmediato. El desarrollo de las vacunas genéticas en un plazo tan breve sugiere que de invertirse la cantidad apropiada en la investigación científica, la siguiente pandemia podríamos controlarla mucho antes o incluso podríamos cortar con ella antes que se convierta en una verdadera pandemia. De todas las ciencias naturales, la biología, le decía yo, es la hermana fea, porque bueno, cuando usted piensa en física siempre puede acordarse de lo que ha sucedido con la ingeniería, que a final de cuentas es una disciplina derivada de la física, la ingeniería civil. Cuando piensa usted en la química, bueno, la ingeniería química tiene un impacto económico y social enorme desde la segunda mitad del siglo XIX, fue la primera ciencia básica que ayudó a crear tecnología moderna. Las primeras fábricas de corte moderno eran fábricas que se basaban principalmente en la química, pero la biología para qué sirve, para contarle patas a las arañas, para echar rollos sobre conservación ambiental muy sentidos, pero rara vez con un fundamento suficientemente fuerte. Rollos, por cierto, muy necesarios si es que queremos contar con un ecosistema en el corto plazo, pero bueno. Tengo la impresión de que la biología no sirve de mucho y la realidad es que la biología tiene ahora un impacto geopolítico enorme. Un buen ejemplo de esto es no solamente el desarrollo de la tecnología alrededor de COVID-19, sino los números de COVID-19. En las últimas semanas y como consecuencia de procesos políticos en distintos países, entre ellos México, pero no es el único, es Estados Unidos, hay varios países europeos, etcétera, se han manejado los datos de COVID-19 con una intención electoral clara. Se argumenta, por ejemplo, que la administración de tales o cuales organizaciones, partidos políticos o lo que usted quiera, ha facilitado o estorbado el progreso de la pandemia. Se argumenta que por la forma en la que se está administrando la pandemia en tal o cual país, está muriendo más gente de la necesaria, o que por el haber permitido cierto tipo de conductas que ahora tratamos de evitar, por ejemplo, el contacto social frecuente, etcétera, etcétera, que eso ha facilitado el desarrollo de la epidemia, se dice en algunos lugares, y en otros países donde se ha permitido ese contacto social continuo, se dice que, bueno, eso no generó un aumento importante en el número de contagios y permitió mantener funcionando la economía. Hay un libro muy famoso que se llama Mintiendo con Estadísticas. Es fácil tomar datos crudos de cualquier hecho y procesarlos para sustanciar una perspectiva personal. Las estadísticas tienen esa característica, que pueden aportar el aspecto de seriedad de las matemáticas a cualquier postura, si sabe usted cómo manipularlas. No nos vamos a meter con muchos detalles sobre cómo se miente con estadísticas. Le recomiendo buscar el libro. Es fácil de encontrar en cualquier librería y ahora con internet, más fácil aún, mintiendo con estadísticas o cómo mentir con estadísticas. El libro en original está en inglés, así que el título en inglés será diferente, pero no le costará trabajo encontrar esa obra. Vale la pena leerla, porque con estadísticas frecuentemente se miente. Y si queremos construir una sociedad democrática, la primera condición que se necesita es la información objetiva. ¿Cómo puede juzgar usted si alguien está haciendo bien o mal un trabajo, si una propuesta política es buena o mala para usted, si no tiene herramientas para decidir cuál es el impacto que tiene una cierta actividad en su vida? Ese es uno de los grandes regalos que hace la ciencia. Nos enseña cómo ser objetivos, cómo conseguir que esa objetividad se vuelva colectiva. En el mundo de la ciencia es la naturaleza la que decide si una idea es cierta o no. Usted propone una idea, propone un experimento y luego puede hacer el experimento usted y si salen las cosas, si el resultado es suficientemente interesante, otras personas van a repetir el experimento. Eso en otros ambientes se ve mal. Si usted dice algo y la persona a la que se lo dice, lo primero que hace es ponerse a checar a ver si usted dijo la verdad o no, usted puede sentirse molesto, parece un insulto. En el mundo de la ciencia es un halago. Si usted logra generar suficiente interés en otra persona como para que la otra persona diga ¡Ay! ¿Es cierto lo que dice? A ver, voy a hacer el experimento yo. Eso significa que usted cuando menos planteó su caso con suficiente claridad como para despertar el interés de sus colegas. Eso en principio es bueno. Si logramos llevar esa objetividad al funcionamiento de la colectividad humana, eso podría ayudar a que mejore la práctica de la democracia en todo el mundo. Es difícil crear una sociedad verdaderamente democrática en la que la gente vota con base en información objetiva si la gente vota por impulso. Si usted vota por impulso. Usted verá en distintos países del mundo, no le costará trabajo hacerlo a través del internet, a través de YouTube. Usted puede encontrar noticiarios de todas partes del mundo, muchos de ellos incluso en español. Un número aún mayor los va a encontrar usted en inglés y puede usted escuchar las noticias de distintas partes del mundo para que se dé cuenta de lo que le vamos a decir. En muchos lugares, sobre todo cuando hay algún tipo de tensión política o hay elecciones cercanas, se maneja la idea de que se está administrando bien o mal la pandemia y que en tal país la letalidad es demasiado alta o demasiado baja. La forma en la que se calcula el impacto que tiene la pandemia en una población, por ejemplo, la población de un país, involucra en muchos casos el estimar el número de casos totales que hay en un país y a partir de eso comparar ese número total de casos con los números totales de casos en otros países. Usted entonces lanza una campaña de pruebas a gran escala en la población y con base en los resultados usted puede tratar de sustanciar la idea de que se está administrando bien o mal la pandemia. Hay demasiados contagiados. Ya hemos comentado esto en otras ocasiones. Las únicas pruebas que se pueden aplicar a muy gran escala por cuestión de costo y por cuestión de logística son las pruebas rápidas que tienen un índice de fallos pequeño pero suficiente como para distorsionar la evidencia. El hacerle pruebas a toda la población de un país es al mismo tiempo absurdo e inútil. Usted lanza una campaña para hacerle pruebas a la mayor cantidad de personas en un país y al cabo de una semana usted obtiene un cierto número. Usted sabe que ese número es falso. Primero porque las pruebas rápidas producen falsos positivos y falsos negativos. En proporción pequeña, pero un 1% o un 5% de un millón, está usted hablando de decenas de miles de personas. Si sus pruebas tienen un rango de error del orden de un 5% y le hace la prueba a un millón de personas, pues va a tener usted 50 mil casos, 50 mil reportes erróneos de esas pruebas. Eso por sí mismo ya es suficiente como para que se dé usted cuenta que cualquier conclusión que obtenga usted de esos datos es sospechosa, es una conclusión insuficiente. Está usted basando sus conclusiones en datos erróneos, pero hay otro aspecto. El obtener esos datos toma tiempo. El hacerle pruebas a todos los ciudadanos de un país o al 90% o al 50% de los ciudadanos de un país toma tiempo. Para cuando tiene usted los resultados, la realidad ya es otra porque el número de contagios ya cambió, para bien o para mal, según se esté administrando la epidemia. El número de contagiados en un país cambia radicalmente con el tiempo y las pruebas que utiliza usted para detectarlos no son perfectas. Las mejores pruebas, la de reacción de cadena de la polimerasa, las PCR, son costosas y lentas. Hay por ahí algunas versiones rápidas, pero no se pueden aplicar a gran escala. Se han desarrollado algunas técnicas, pero no ha habido ni tiempo ni dinero suficientes para llevarlas a todo mundo. Entonces, el sacar conclusiones sobre la administración de una epidemia como esta, una pandemia como esta, comparando el número de contagiados en un país, no es muy útil que digamos. ¿Qué otra cosa puede hacer usted para evaluar el impacto de la pandemia en un país? Es necesario buscar los datos menos falseables posibles. El número total de contagios pues depende de cuánta gente se le hacen pruebas y de qué tan confiables sean las pruebas que está haciendo usted. Lo acabamos de comentar. ¿Qué datos son un poco más duros? Bueno, ¿qué datos son menos variables? ¿Qué datos son más objetivos? Bueno, podemos comenzar por considerar la cantidad total de personas que viven en un país y contrastar eso contra un número que está relacionado con la pandemia y que es más difícil de alterar sea por una prueba equivocada o por cualquier otra cosa que es el número de personas que fallecen. Si usted compara ambos datos la población total de un país y el número de personas que han fallecido hasta un momento dado eso puede darle a usted una perspectiva más amplia de la forma en la que se está administrando la pandemia. Da la impresión que algunos países en este caso de México Estados Unidos, etcétera están siendo golpeados de una manera desproporcionada por la pandemia. ¿Es cierto o no? Si acude usted a las estadísticas pues la respuesta a la pregunta dependerá de la forma en la que usted quiera orientar su atención. Si usted lo orienta hacia el número de personas que se han reportado como contagiadas y el número de personas que han fallecido allí tiene usted un dato que es poco confiable que es el número de personas contagiadas. Al final de cuentas siempre será un número estimativo y la estimación siempre estará muy lejos de la realidad. No hay forma de saber qué tan objetivo es ese número. Si usted saca el porcentaje de las personas del país que han fallecido como consecuencia de la pandemia ese dato es un poco más sólido. El número de personas en un país es reportado por los censos obviamente va cambiando día con día pero en una proporción pequeña. Si usted toma los datos del último censo de población que hay en México y los utiliza en estas fechas para establecer un comparativo pues sí la población de entonces para acá la población ha crecido pero el porcentaje de aumento de la población es relativamente pequeño. No es lo suficientemente grande como para desfigurar sus datos. Así que usted puede tomar ese último dato del último censo que además es bastante reciente como el 100% de la población que hay en México. El número de personas fallecidas por COVID-19 es un número razonablemente confiable no es perfecto. No a todas las personas que fallecen de la enfermedad se les hace la prueba. No todos los hospitales tienen ni recursos ni tiempo para estarle haciendo pruebas a personas que han fallecido. Muchas veces los recursos que tienen los tienen que orientar a las personas que están vivas. Pero lo cierto es que el reporte de número de personas fallecidas por COVID-19 es bastante confiable porque incluso aunque no se tengan las herramientas para hacerle las pruebas moleculares a las personas que han fallecido sí está la cuestión de la sintomatología. ¿Se puede llegar a confundir COVID-19 con otras infecciones? Sí. Pero se puede estimar cuál es el número total de personas que habrían fallecido por estas fechas de gripe u otras enfermedades que puedan producir cuadros similares a COVID-19 y puede usted restarlos del total de personas que han fallecido por este cuadro de emergencia respiratoria que se ha vuelto ahora tan conocido para los médicos. si usted puede hacer una estimación bastante cercana a la realidad de cuánta gente ha fallecido por COVID-19 hasta la fecha. Entonces tiene usted allí dos datos duros razonablemente confiables que no pueden ser fácilmente alterados ni por error ni por alguna dificultad técnica en la forma en la que se obtienen los datos ni por malicia. Y hace usted una regla de tres México tiene alrededor de 130 millones de personas puede usted buscar el dato en la Wikipedia en Inegi hay muchas fuentes ese dato es el 100% y luego el número de muertos el número de personas fallecidas es el tercer dato de su regla de tres usted multiplica el número de personas que ha fallecido en momento dado por 100 y luego lo divide entre el tamaño de la población 120 y tantos 129 y tantos millones y el resultado que es por allá de punto 07 es el porcentaje de personas del país que han fallecido por la enfermedad es decir como la 7 7 centésimas partes del 1% empiece a hacer el ejercicio para Francia para Italia dos países para España tres países que han sido especialmente golpeados por la pandemia para Estados Unidos y empezará a ver algunos detalles interesantes empezará a ver que algunos países que parecen haber sido golpeados de manera desproporcionada por la pandemia en realidad han experimentado un índice de mortalidad en porcentaje total de la población muy similar a países que parecen estar menos castigados por la pandemia otra estadística importante que es un poco más difícil de conseguir es cuál es el porcentaje de ocupación de los espacios dedicados a la atención hospitalaria de pacientes graves ese es un asunto muy delicado el que se llegaron a saturar todos los hospitales como sucedió en algún momento en Italia al principio de la pandemia pues puede generar situaciones verdaderamente terribles si esos datos son verificables y usted se toma la molestia de verificarlos también los puede utilizar para construir una estadística el asunto es que sin hacer mucho esfuerzo a través del internet y tomando en cuenta datos publicados que son razonablemente creíbles como el tamaño de la población de un país o como el número de personas que ha fallecido de manera certificada por la enfermedad usted puede empezar a obtener estadísticas que le den a usted una idea de si realmente en un país o en otro se está manejando bien o mal la pandemia si la gente está muriendo de esta enfermedad de manera desproporcionada en relación a otros países hace algunos meses hicimos el ejercicio en este espacio lo invitamos a que lo vuelva a hacer ahora en muchos países Estados Unidos México varios países europeos por ejemplo España etcétera etcétera hay mucha tensión política alrededor de este tema ya sabe que con la política nosotros no nos metemos independientemente de cuál sea nuestra perspectiva o no nosotros no nos metemos con temas políticos ni ahora ni nunca lo que estamos haciendo es invitarle a que desarrolle usted sus propias fuentes de información a que las critique usted podría sentarse a pensar en estos datos que le estamos ofreciendo y ofrecer una crítica sobre a mí estos datos no me parecen confiables por tal o cual iniciar una discusión colectiva para eso están las redes sociales una discusión en la que se discute en ideas no se ataca a la gente ese es un aspecto fundamental de la objetividad es algo que se ve mucho en las discusiones científicas y es muy interesante muy interesante realmente ver cómo discuten los científicos incluso sus ideas más queridas es realmente apasionante y cómo cuando la evidencia es apabullante cómo un investigador de reconocido de reconocido prestigio hace el ejercicio de aceptar los argumentos a lo mejor de un estudiante de doctorado que tiene 30 años menos y cero experiencia es un ejercicio es un ejercicio que de repetirse en otros ambientes sería muy sano para el funcionamiento de la sociedad entonces la invitación es la siguiente busque usted en fuentes objetivas la wikipedia es un buen punto de partida porque indica de dónde viene la información del tamaño de la población de cada país usted puede complementar eso acudiendo a las páginas oficiales de esas fuentes en distintos países en México el INEGI por ejemplo para que vea usted realmente de qué tamaño es la población del país cuál es la cifra oficial más reciente para la población de cada país y luego busque la información sobre el número de personas fallecidas que le encuentra usted en las páginas electrónicas ahora conocidas por todo mundo y haga sus propias estadísticas qué porcentaje de la población hasta el momento ha muerto por COVID-19 y entonces decida cuáles son los países que realmente han sido golpeados más fuertemente por la pandemia y con base en eso enfríe su cabeza si está usted involucrado en cualquier discusión de índole social económico o político la primera receta para poder encontrarle salida a los muy muy reales problemas económicos políticos y sociales que vive la sociedad humana recuerde que uno de los tres grandes regalos que le hace la ciencia a la sociedad humana es el ejercicio de la objetividad acéptelo entre otras cosas le va a dar algo de tranquilidad y eso es parte del objetivo de este espacio el ofrecerle información elementos objetivos para que juntos podamos enfrentar esta situación con la tranquilidad necesaria para resolverlo vamos por muy buen camino con vacunas con un conocimiento cada vez más preciso de los tratamientos que pueden ser efectivos y con un conocimiento muy preciso de lo que debemos hacer para reducir en mucho el riesgo de contagiarnos por favor haga caso de esas recomendaciones use la mascarilla facial manténgase en casa el mayor tiempo posible acuérdese del distanciamiento social respete las reglas que nos proponen las autoridades de salud y conserve la calma está usted del lado ganador gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-gannem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique-gannem gracias